Una audiencia donde se va a determinar algunas cosas donde no hay garantías. Una vez que salgamos podemos estar en las condiciones de poder decir qué fue lo que se hizo y cuál fue el resultado de las audiencias. ¿Usted no va a ser fiscal en este caso? ¿Cuál sería el papel que usted va a desempeñar ahí? No, yo voy a asistir solamente a la audiencia. ¿Son cinco personas? ¿Son cinco adultos? ¿Todos son hombres? Sí, no. Ahorita en la audiencia, ustedes pueden participar de la audiencia porque es un acto público y se harán cuenta cuál es el proceso que se va a hacer. ¿Se le puede adelantar algo fiscal con la CEN? No, no puedo adelantar nada hasta que las normas no nos permitan adelantar nada hasta que no se haya realizado la audiencia. Pero son cinco los invitados. Sí, son tan establecidos en el código. Procesarles, por favor, una vez que terminamos podemos entrar en condiciones de poder hablar de la audiencia. Muchas gracias. Gracias.